Y a todos los que están involucrados en el asunto de García Luna, una recomendación respetuosa es que se serenen, que se tranquilicen, que el que nada debe nada teme y también que cooperen o que expliquen. Es de sabios cambiar de opinión y aceptar si hubieron errores y rectificar y no caer en la autocomplacencia y todos nos equivocamos, somos seres humanos. Y si se trata de asuntos judiciales, en Estados Unidos hasta reducen penas si se cuentan las cosas, entonces hay manera de que todo esto se ventile sin ningún problema.